Agobiados por la falta de clases presenciales por la pandemia de la COVID-19, niños en el sureño estado mexicano de Oaxaca se unieron para hacer un video y pedir a la ciudadanía que si no tienen urgencia de salir a las calles, se mantengan en casa para frenar el número de contagios. ¿Por qué crees que no podemos salir? ¿Qué es lo que más extrañas? Son algunas de las preguntas que los niños responden en el video, que difundieron con autorización y ayuda de sus padres. El video concluye con los pequeños colocándose correctamente el cubrebocas, accesorio que se ha vuelto de primera necesidad. Esta semana, las autoridades estatales anunciaron a la ciudadanía que la entidad permanecerá hasta nuevo aviso en semáforo amarillo debido al incremento de contagios y defunciones. En el estado de Oaxaca, hemos tenido un incremento del número de contagios y defunciones. Por eso es muy importante no bajar la guardia ante esta contingencia sanitaria y cedir las vías de prevención. En México, están por cumplirse nueve meses de suspensión de clases y el número de personas que han perdido la vida durante la pandemia está por llegar a la cifra de los 100 mil. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.